La sensación de impunidad está siendo cada vez mayor. Hemos pedido información a la comandancia de la Guardia Civil respecto a los incidentes que nos describan cómo sucedieron. Estoy esperando también un informe de la policía local. El Gobierno Central nos está reclamando que establezcamos un muro o medidas discusoria físicas en la playa del Tonero, pero lo que está claro es que estamos hablando de unos 200 metros dentro de un litoral de casi 14 kilómetros de costa. El problema fundamental, que es la segunda parte, la que había entrado y que se le puso de manifiesto a su delegado del Gobierno en la Junta Local de Seguridad, que se celebró el día 31 de marzo, es de falta de medios. A mi entender, debe hacerse una apuesta decidida por esta zona del territorio nacional y dotar de mayores medios, tanto humanos como materiales, ya que pese a la grandísima profesionalidad que demuestran los agentes, tanto de Policía Nacional como de la Guardia Civil y la profesionalidad que están demostrando también sus mandos, entiendo que los medios son insuficientes. Hoy será una reunión técnica privada de trabajo. Y decir lo que dice el señor alcalde de verdad, que la Junta Local de Seguridad se planteó la posibilidad de bloquear la playa del Tonero porque es la que tiene más incidencia de alijo con respecto a los 14 kilómetros de la playa. No es un capricho de esos 200 metros simplemente por esos 200 metros, sino porque es la zona donde más alijos se producen y donde más capacidad de reacción tiene la población de la zona de reaccionar para proteger a los presuntos traficantes, que es lo que pasó precisamente en la historia, que es la inmediación del puerto de la Tunara. El problema del bloqueo de ese acceso a la playa es que es una competencia municipal. Entonces, no es que el Gobierno se lo siga, sino que el Gobierno dice que no lo puede hacer porque no es competencia suya. Entonces, simplemente lo que se está intentando es utilizar una serie de medidas, entre las que está esa medida física de no poder acceder a los vehículos que cargan la droga a la playa del Tonelero. Y del mismo modo, hoy mismo, como lo sabe el alcalde, va a haber una reunión técnica con el subregado del Gobierno que vendrá aquí a la ciudad de la línea a reunirse con el señor alcalde y darle las explicaciones. Simplemente con que haya 100, 100, 80 o 50 personas en contra de seis funcionarios de policía, pues el problema es bastante grave. Es importantísimo señalar que en ese barrio el 99,9% de la gente es honrada y trabajadora, pero bueno, hay una serie de habitantes de ese barrio que generan los problemas que ocurrieron el domingo y, como dice el alcalde, no se pueden consentir y es necesario más medios materiales y más medios humanos. Yo considero que, por los motivos X, que tampoco vamos a explicar ahora porque se verían de la situación en la que no encontramos una rueda de prensa respondiendo a unas meras preguntas, yo creo que las mafias se han hecho fuertes, obviamente. Yo la sensación de ciudad sitiada nunca la he tenido, quizás porque no me he dedicado a actividades ilícitas. Entonces, sinceramente, si los malos tienen miedo, pues miren ustedes, lo siento. Yo cuando veo a un coche de la Guardia Civil, a un coche de la Policía Nacional, o un coche de la Policía Local, lo que veo es gente amiga, pero yo creo que cualquier persona de orden no tiene por qué temer contra cosas de la Policía Nacional, local o Guardia Civil. Pero evidentemente, pues, lo que estás comentando, tampoco tendría lógica de poner un control en campamento y a la todo el que es cerca de la línea hacerle un caseo, tampoco tiene lógica, porque, como ha dicho el teniente alcalde, el porcentaje de población que se dedica a esos menesteres es ínfimo, muy ruidoso, cierto es, pero ínfimo, en absoluto. Lo que pasa es que sí es la zona donde más alijos se detectan, con lo consiguiente, pues habrá que empezar por algún sitio. Hombre, no vamos a poner una muralla por toda la costa de 4 kilómetros, pero es un sitio donde realmente se detecta muchísimas más incidencias de alijos y donde, además, donde se pueden provocar esas reacciones de la población civil que no se teman a dar en el Burgo, ni en la Alcaidesa, ni en medio de sobrevela, porque no hay personas alrededor. Es un poco el motivo, que no es exigirle al ayuntamiento, era simplemente que la Junta Local de Suria se habló de…, no es una reclamación del Gobierno de España, es muy importante, es una reclamación de las coordinadoras antidrogas, que lo han dicho ya. ¿Cierto? O sea, no vayamos a volcar la responsabilidad en que el Gobierno lo ha pedido, simplemente que la coordinadora antidrogas lo solicita y se debatió en la Junta Local de Seguridad. Y en la Junta Local de Seguridad se llegó a la conclusión que, por desgracia, no es una competencia del Gobierno de España, entonces lo tiene que hacer el ayuntamiento porque es una competencia municipal. Habría que ver una presencia de 24 horas, y es verdad que es complicado porque no hay personal como está demandando el alcalde. Pero se han arreglado las rejas en varias ocasiones y la han roto las personas de castidad. Pero, además, es curioso que la vigilancia también podría haber del otro lado. A ver si algún día también nos planteamos que, si del otro lado hubiera vigilancia, no atravesarían la obra del túnel para tirar las cajas con esa facilidad y con eso. Eso no lo dice nadie. Es verdad que es una especialidad de vigilancia de la parte nuestra, pero en la otra parte las cajas pasan con una alegría por el medio de una obra que también podríamos, hombre, sería ideal que también se colaborara desde la otra parte.